y qué tal amigos bienvenidos a otro día de enseñar para mí como siempre es un placer enseñar porque porque lo disfruto mucho hoy vamos a hacer unas flores silvestres y la voy a enseñar pétalo por pétalo bueno voy a maquillar otro poquito las hojas y lo que he estado trabajando recuerden tenemos para hacer también pinceladas hay muchas cosas para hacer bueno entonces vamos aquí lo que estoy haciendo se llaman ejes centrales voy a poner las luces de aquí esa está listo entonces aquí ejes centrales miren listo entonces en este eje central lo que hacemos es miren lo que de el pétalo ovaladito no le estoy haciendo ningún movimiento todavía listo de aquí otro pétalo al otro lado miren ahí va uno dos miren tres estoy afincando muchísimo el lápiz para que ustedes vean ahí están cinco pétalos muy bien uno dos tres cuatro cinco en el centro hacemos esto miren dos helices facilísimo muy bien bueno entonces voy a empezar por colocar blanco voy a colocar rojo amarillo y el pincel que voy a utilizar es un pincel número 5 redor miren lo que es como si digo la tela que hicimos con la tela la lavamos le quitamos el apresto y la tenemos listo voy a pintar voy a pintar de adentro hacia afuera voy a colocar voy a colocar blanco entonces miren donde coloco el blanco ahí y como va la linea no vamos a hacer absolutamente nada raro muy bien luego voy a colocar voy a colocar el amarillo miren ahí muy bien solamente rayitas luego voy a colocar lo que es el rojo en la parte de afuera que no se note la pobreza y rayitas miren solo rayitas vamos a ir secando y coloco la rayita muy bien muy bien lavo el pincel seco y me y repito nuevamente rayitas no estoy haciendo nada extraordinario muy bien vamos 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 miren ahí muy bien listo vuelvo a repetir el ejercicio bueno puedo hacer otras flores de de afuera hacia adentro esta agüita del borde miren la voy corriendo miren lo que estoy haciendo un acuarelado para integrarlo sobre mi obra miren agua solamente quito el exceso de pintura y lo llevo con el agua a ver está jesús jesús alberto pernilla muy buenas tardes sí marilena ya estamos listos todos maria un cambio y maria fernanda muy bien entonces coloco el blanco y hacia afuera luego sigue el amarillo hacia adentro como si estuviera haciendo linecitas no más muy bien y viene el color rojo el fondo de una vez lo voy lo voy puliendo y lo voy trabajando con el sobrante del pincel lo que tiene en el sobrante del pincel se lo voy colocando y voy haciendo las entradas miren miren de una vez un acuarelado muy bien colocamos un toquecito de amarillo hacia afuera y peinamos hacia adentro muy bien muy bien muy bien muy bien es más el color blanco lo dejo aquí adentro coloco el amarillo hacia adentro miren que viene el rojo en cada uno de miren miren esto es de la de lo más fácil que hay para hacer pintura entera estas son primeras clases básicas miren aquí de paso aprovecho y voy maquillando mis hojas que ya están secas miren a medida que van secando el color va absorbiendo mucho más muy bien muy bien listo coloco hacia afuera y con un poquito de movimiento el pincel va pero es que es fácil volvemos y mojamos acá afuera como el pincel tiene algo de verde miren como lo hago si solamente es el acuarelado miren difícil profe parece difícil pero en su con su amor y su muestras de maestría nos lo hace ver más fácil marilena lo que pasa es de que todo lo que se hace con cariño y sin egoísmo se aprende es fácil de enseñar y además otra cosa cuando uno lo maneja y lo hace esto es como para mí es una es algo tan sencillo como entregarles a ustedes los parámetros de la pintura lo único que deben de tener en cuenta es no calcar cuando una cuando una cuando una persona ya está calcando ya la obra está perdiendo está perdiendo como esa posesión miren un 5 un número 5 si blanco suave de cerda suave de cerda sintético suave miren ahí va va el amarillo esto es lo primero que uno debe de aprender en pintura en tela lo que son las hojas y y las flores silvestres entonces si no las calcan y las hacen con los cuadrantes como es se les va a facilitar mucho otra cosa refrescar el acuarelado para para que de una vez vayan trabajando lo que es fondos tengan en cuenta en mirar las nervaduritas de las flores silvestres y ellas son como rayitas no son planas otra vez de una vez de una vez aprovecho la aguita del pincel y voy mire ahí me salió con el amarillo y la voy corriendo mire mucha agua como si yo limpiara mi pincel sobre la tela de una vez vamos haciendo todo esto le voy a hacer un matiz de colores el tambor se les va a ir destemplando pero vuelvan y lo tensionan ahí va hacia afuera ah otra cosa no estoy utilizando primero aplicar blanco que muchas veces lo hacen bueno gustos son telas pero es mejor que vaya penetrando muy bien sobre el la trama de la tela ya voy a hacer otras con voy a hacerlo al contrario los colores claros hacia afuera y ya se van a dar cuenta que es todavía aún más fácil muy bien miren colocamos amarillo al centro ahí sí voy a colocar un toquecito de blanco y un poquitico de azul no he maquillado no he maquillado solamente ya le voy a hacer sus movimientos bueno voy a seguir haciendo el acuarelado de los lados miren me salen diferentes matices porque el pincel con lo que me ha sobrado voy humectando miren miren mucha agua mojamos muy bien para que no se nos vean sobre todo las uniones de un color a otro y que no nos quede tan marcado miren entre más mojado mucho mejor mucho mejor muy bien aprovecho y y matizo la parte de abajo de mi ojo a medida que va secando yo me puedo dar el gusto de ir resaltando resaltando miren más fácil no se los puedo colocar aquí me encanta esta fusión que está haciendo de la sombra esto se logra solo cuando humectamos y no le tengan miedo porque ahí es donde voy a hacer los dobles de mi flor todo esto que se está saliendo ahí eso es para sacarle un beneficio y se ve super lindo muy bien vamos a trabajar otra de afuera hacia adentro muy bien bueno la voy a hacer en este espacio voy a dibujar yo la podría haber hecho sin hacer este trazo miren eje central centro aquí me va acá pétalo uno y va encima de la otra no pasa nada pétalo dos y va encima de esta hoja pétalo tres va aquí pétalo cuatro y pétalo cinco no les echo ni siquiera el movimiento muy bien esta voy a trabajar voy a trabajar con el blanco hacia adentro miren listo sigue el amarillo y lo coloco ahí al borde del semillero y lo jalo miren muy bien muy bien el secretico de ir limpiando si muy bien coloco un toquecito de rojo adentro y llevo la misma forma listo vamos a colocar otro toquecito de amarillo hacia adentro miren yo quiero que miren este efecto de la pintura cuando se la jala el agua que esa fusión va a quedar muy bonito eh los matices que se van logrando en el fondo son espectaculares si es más tú puedes decidir hasta cuándo matizas si haces lo que acabo de hacer es retirar ya el color miren vamos retirando el color y de una vez los matices del fondo que van a ser como si vamos a colocar más florecitas de fondo pero entonces tengamos en cuenta hacer de diferente o sea unos con claros hacia adentro y otros con claros hacia afuera o sea unos con claros hacia adentro y otros con claros hacia adentro A medida que yo limpio mi pincel en la parte de arriba Los encuentro, lo fundo suavecito, casi en círculos pequeños Y con el rojo le hago la textura Al pétalo Nomás coloco amarillo y lo resalto hacia adentro Muy bien Fundo Limpio Y tengo un claro oscuro Si, prácticamente esto es como un flotado Si lo hacen con bicarbonato de soda Va a dar más textura Pero eso lo vamos a hacer cuando ya seque Esos son truquitos Si Vamos aquí Muy bien Coloco el amarillo Y vamos fundiendo Si se dan cuenta En algunos Me hago unas reservas De color claro Y ya se van a dar cuenta Para que Para hacer unos doblez Muy bien Muy bien Vamos a colocarlo Encima De esta ¿Por qué dejamos que estas hojas estén secas? Sobre todo cuando vamos a hacer los colores claros ¿Si? Para poder Colocar Encima Los pétalos Esto es lo básico Esto es lo básico Para aprender A pintar en tela Para lanzarse a pintura en tela Esto es lo básico Esto no tiene Esto es de los ejercicios Que ustedes pueden Empezar a ensayar En trapitos A perderle el miedo Esto no Esto no se va A dañar Y sobre todo Para que aprendan La fusión Del color Cuando Por lo menos esto Como lo podemos matizar Y como le podemos dar Esa Ese follaje De fondo Voy a hacer un color Más bien Siena Para hacer el centro Limpio Coloco un poquito De naranja Y me reservo Un toquecito Del amarillo Y esto también Lo vamos a maquillar No se preocupen Que esto también Se va a maquillar Muy bien Muy bien No Estos son acrílicos De color Magic Ustedes lo pueden hacer Con sus pinturas En tela Porque la ventaja Que tienen Estas pinturas Es que no tienen Mucha carga Si no La base es Resina acrílica Entonces No son No cubren tanto Y las pinturas Son de color Magic Como se fijan Con Primero Hemos lavado La tela Luego de lavar La tela Lo que hicimos Es pintar Y vamos a fijar Con Vinagre blanco Plancha Una plancha Bien calientica Y vamos a fijar Por los dos lados Por delante Y por detrás Los colores van A subir Muchísimo Gracias Miren Bueno Aprovecho De una vez Para hacer Mi hoja Aquí Miren Muy bien Miren Miren la forma Que aplico Para hacer Las hojas De la Nervadura De la Nervadura Hacia afuera Y después De donde termina La hoja Hacia adentro Dejándome El espacio De la Nervadura Que coloco Con el mismo Pincel Hago una Carga De azul Y voy Hacia afuera Muy bien Muy bien Hola Muy bien Voy colocando Esto Muy bien Hasta ahí Ustedes Se pueden dar El gusto De ir Pintando Si 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 para cualquier Tipo de tela Lo podemos hacer En franelas Lo podemos hacer En Todas las telas Que ustedes tengan Y primero Ensayen En trapitos Si Muy bien Y lo mismo Hacia Muy bien A ver La gente Que está En Enseñarte Si Muy bien Listo Aquí voy a montar Otra Por eso no le di Tanto acabado A nuestras Hojas Pero le voy a Colocar Aquí le vamos a hacer Como Para que no queden Tan rígidas Un poquitico De Azul Muy bien Voy a montar Otra aquí Pero Hagamos algo No la vamos a hacer Toda la flor Vamos a hacer La mitad Miren Si Aquí La mitad Lo sé Aquí voy a montar La mitad Y esta si Ajá Si En la En Dacron Si La verdad Yo de telas Casi no sé Mucho O sea Si Porque yo Casi de telas No sé Mucho Yo pinto En lo que sea Si me pone Una franela Una franela Si me ponen Por lo menos En En velo suizo Pinto en velo suizo O sea Pero que yo sepa Que de telas Ahí si Que pena Pero ahí Se me van a disculpar Si Y que la franqueza Sea nobleza Si Yo pinto Donde la ponga Y a toda tela Le saco su provecho Ah si Eso también lo he hecho Body paint Ajá Miren Listo Viene No Y eso que no he maquillado Absolutamente Nada Solamente Estoy haciendo Mi primera mancha ¿Por qué no podía pintar Ayer Sobre las hojitas Hasta que no sequen Bien Uno no puede Pintar Porque si no Ahí si Se mancha mucho Pero Ya dejando secar Me va a servir No utilizo Echar bases ¿Por qué no hago bases? Porque las bases Acartonan El tecido O sea La tela se va a quedar Muy acartonada Y es mejor que quede Fluida Con el vinagre blanco Y plancha Eso es para Fijar Si También me emociono Y de verdad Es un trabajo Que queda Muy Pero muy bonito Queda demasiado bonito Y aprovecho Miren este acuarelado Se ve Espectacular Eso que De que le falta Trabajo Le falta Ajá Porque hay que hacerles Unos movimientos A los pétalos Si Que no se vean Rígidos Sí Sí Porque es que A eso también Le tienen miedo De colocarles Eh En las hojitas Algún detallito De una De un pétalo De una flor Sí Pero no te preocupes Marilena Que yo Aquí Las voy a resaltar Todas Todas las resalto Estamos viendo Como gente Nueva Qué rico Sí Sabía Que la pintura En tela Los iba a conquistar También Ajá Eh Es que Nos faltan Tantas cosas Por enseñar Por enseñarte Ajá También se puede hacer Muy bien Eh Estamos pensando En reunir Un día Para hacer un Como un Especial Una maratón De pintura Sí Pero nos vamos a reunir Diez mil Personas Para Hacer Diez mil Suscriptores Para hacer Un día Completo De pintura De pintura En tela De De diferentes De diferentes Artistas Que quieran Estar con nosotros Sí O sea Pero Tenemos que llegar A una meta De diez mil Suscriptores Llevamos Llevamos Cuatro mil Creo ¿No? Entonces Ya muy pronto Miren Miren Qué delicia De verdad Miren eso Voy a maquillar Esta ¿Listo? Vamos a hacerle Un pequeño Doblecito Solamente le hice Una curvita Y maquillo Hacia afuera Muchísimas gracias Marielena De verdad Que vamos a hacer Una Un día Súper espectacular Aquí Miren lo que hago Derecho Presiono Movimiento Sale Le coloco Amarillo Y un toquecito De rojo A todas No les hago Los mismos Dobles ¿Por qué? Porque si no Van a quedar Como muy uniformadas A otras Lo que trato De hacerle Es Unas puntitas Como diría Aquí Me queda De muerte Lenta Si se alcanza A notar Definitivamente Pinto porque Porque me gusta A ver Que dice Jesús Alberto Me fascina Esa composición Muchísimas gracias Jesús Y espero Que hagan Pero a esto Le falta Todavía No Esto todavía Le falta Jesús Que Ricardo Como está quedando Maluco esto Entonces que se lo Regalen a él Y es un mantel Completo Es que voy a hacer Lo acerco Un poquitico Más Este Ricardo ¿A cuál cámara? A esta Miren como se ve Ahí Sí Súper Ahí lo voy a colocar Un poquito más Estoy inspirado No quiero que se me vaya A manchar Aquí Muy bien Recuerden Que deben de dejar secar Para Poder Hacer los trucos De los maquillajes ¿Sí? Y saquémosla aquí Otra Con puntica Miren Muy bien Lo más lindo De la pintura A mí me parece Que es Cuando ya uno Empieza A maquillarle La primera mancha Es válida Que es la que Nos Determina Prácticamente Lo que es El recorrido Cromático El mapa Cromático Pero Cuando uno ya empieza El maquillaje De la pintura Esa delicadeza Ahí es donde Queda El color Que voy a quemar Aquí Es como Coloqué Un poquito De rojo Y un toquecito De azul Alguien Preguntaba Por allá En las redes Cómo se hace El vino Tinto El color Borgoña O vino Tinto Se hace Es rojo Un poquitico De azul Y Sale con El color Naranja A ver Lo repito A ver Me hago entender Mejor Hago un color Naranja Fuego Predominando El rojo Y le coloco Azul Eso es todo Así sale el color Pinotinto No está quedando Muy lindo Si Lo que pasa Es que me gusta Pintar un cuadro Porque es más Más lucrativo De verdad Esto Esto tiene Mucho detalle Plástico El bastidor Es de plástico Mire No Déjame decirte Que se ve De morir Mi completito Voy a hacer Un color Si Voy a lavar El pincel Y voy a colocar Un color ¿Cómo es que te dije? Entre azul Voy a quemar Por fuera Un color Violeta Y lo voy a colocar Bien aguadito Por fuera Para que me resalte Más Pero no se lo voy a colocar Sino En ciertas áreas Como para demarcar El agua Que se me riego Se me riego Si Ricardo Toque ahí Dice Un pañuelo Lo que sea Te queda Bello aquí Mira La pañueleta Si Una pashmina No Lindísimo Miren Eso Es demasiado Bello O no Gaby Venga Miralo Ahí hay Una Miren Esa flor Si Está bellísimo Entonces Le voy a poner Punticos Primero Oscuros Para que me resalte Si Hago el color Café El café Lo hago Amarillo Rojo Y un toquecito De azul Entonces Es que hago Mire Espectacular Espectacular Dice Gaby Me encanta De verdad Hay Hay cosas Que me encanta Y sobre todo El manejo De una buena Teoria del color Si ustedes Tienen Un buen manejo De teoría del color Pintan En todo Mira Esa Bellezura Porque es una Bellezura De flor Sobre todo El acuarelado De afuera Que muchas veces Le tenemos Miedo Ay que se nos va a regar La pintura Que que va a pasar Que no 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 le tenga miedo Que eso Si lo aprovechamos Eso es lo que le va a dar Esa belleza De sombra Porque va a quedar Una sombra Muy natural Voy a colocar Otro poquito De blanco Y ya voy a empezar A demarcar Lo que son Las luces Un toquecito De oscuro Recuerden que solamente Estoy trabajando Con los colores Primarios No estoy No estamos colocando Otras tonos Ni el verde Sapito Ni el verde Ratica Ni nada De esas cosas Estamos trabajando Solo Con los colores Primarios Acrílicos De pigmento Puro No más Y eso es Por eso es Que ellos Se ven Vivos Y si son Y si son Color Maggi Ahí si Eso si Y si son Color Maggi Que pena Pero es bello Es bello Miren Ese doblez Me le acerco Un poquito A la cámara Ahí 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 Ay no 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 Demorime Lentamente Miren la sombra De allá No 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 Yo estoy Definitivamente Estoy más emocionado Si Cuando le voy colocando Más brillos Más luces Otra cosa No estoy asentando El pincel El pincel Flota Yo Pues Dicen que pintan tela Y es sobándole No señor No señor Una Es Flores silvestres Flores Silvestres Siempre voy Brillando Dándoles Esos toquecitos De luz Que no se me pierdan Definitivamente Yo pinto Por placer Esto a mi me encanta Y pintar Para mi En cual En el formato Que sea Tela Madera Cerámica Si A ver que dice Marina Me encanta Hermoso Dice Marina Eh Mónica Me ve Estás aquí En el grupo Si estamos todos En el grupo Bueno Voy a retocar La 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 Tienen que estar secas Todo lo que voy Voy a No puede Pero en todo el caso Voy a hacer Otro petalito Aquí encima Aunque le duela La hojita De aquí Pero voy a hacerme Otras florecitas Sobre todo Para que Me vaya Dándole Gracia A la composición Si Miren Aquí Entonces Coloco Amarillo Y voy Hacia Adentro Tan bonito Que es Aprovechar El acuarelado De la parte De abajo Es que Ese es el que Lo hace El que hace Que sea Radiante La composición Para que La resalte Y sé Que le tienen Un poquito De miedo Porque creen Que se les va Miren Cuando se salió Esta parte De aquí Es lo que le da Prácticamente El sombreado Y los hace ver Muy naturales Como si las flores Fueran Puestecitas Sé que a mi mamá Este programa Le va a encantar A mi papá No tanto Muy bien Miren Miren Los que están Debajo Coloco Amarillo Aquí Porque tengo Medio Coloco Un toquecito De azul Miren Ya está Ya la composición Tiene Otra cara Muy bien Vamos a maquillar Las que están De arriba ¿Listo? Volvemos A repetir La dosis Blanco Y lo voy Llevando Así Arrastrado Miren ¿Listo? Coloco Lo que es El amarillo Vamos aquí Bellísimo Tiene Tiene Profe Tiene Magia Nejas Madre No Ustedes También Ustedes También Tienen Magia Eh Gracias Profe ¿Su mamita Pinta? No Mi madre En mi casa El único que pinta Soy yo El único pinta Que salió de mi casa Fui yo Ellos dicen Que con un solo artista Es más que suficiente No No Yo creo que eso se ha dado Como una especie De competencia Porque Ellos La que pinta Es mi sobrina Natalia Si pinta muy lindo ¿Sí? Pero no lo hace Por profesión Sino Por gusto El único que se dedicó A esto De la pintura Fui yo Y de verdad Yo no sé hacer más nada Sino esto Y es lo que me gusta Me encanta Y a todo Y le saco mucho provecho A pintar Para mí es un placer Y enseñarte Me es más placer Miren Miren No Se ve De morirme Lentamente Miren Miren la segunda Como se ve Tranquilo No me preocupa Porque yo sé Que todo Quedan cinco minutos Dice Ricardo No se preocupen Que mañana Seguimos Toda esta semana Vamos a pintar En tela Yo me puedo Pintar Un mantel En un día Pero Yo digo Lo puedo manchar Y la detallada Todos estos detalles Los puedo dejar Que se sequen Y en el otro día Lo que pasa es que Cuando me da por Pintar Y me emociono No puedo parar No puedo No puedo No puedo Lo disfruto tanto Que no No depende de mí Y es que tengo que verle Como el final Ya me da como Eso De que hasta que no lo termino No puedo descansar Y es porque Me encanta mucho Y me encanta Hacerle como Todos estos Estos Movimientos Que no me queden Así rígidos Que me quede Que me queden Como bonitos Muy naturales Eso sí que más me gusta Es como He ido imaginando Las flores Y las pintando Esto es Así De muerte Lenta Le vamos a colocarle Le coloco un poquito De Amarillo Ponciadito Sí Luego Como dirán En Venezuela El marroncito Bueno Vamos a hacerle Un poquitico De movimiento Ahí está Salgo de aquí Y sí Está fresco Esto es lo que Las embellece Cuando Hacemos Estos movimientos Las hace muy lindas Llega un momento Que la pintura No la recibe Y ahí Ahí es donde Debemos Parar Cuando no recibe El color No debemos De forzar El diseño Si ya no lo recibe Para Sigue por otro lado Voy a sombrear Un poquito Lo que es Estas hojas Para que cuando Me vaya secando Ya la voy Despegar Siempre Que voy a hacer Esto De Despegarlas Hago de cuenta Que estoy pintando Con mi recorrido Cromático Mi claro Oscuro Como si no tuviese De fondo Nada Muy bien Y de una Aprovecho el pincel Que está mojado Y sucio Y miren lo que hago Para que se corra Aprovecho A rebordear Agua Y sal Miren Disfrútenlo De verdad Que esto es Delicioso Hagan los ejercicios Hagan muchos ejercicios Y dejamos secando Semilleros Y mañana Continuamos Porque nos faltan Muchas cositas Muy bien Dejamos secar Deléitense Con esto Lo voy a subir Otro poquitico Ahí Ricardo Ahí Ahí Listo Recuerden Que para mí Es un placer Enseñarte Y lo disfruto Muchísimo Bueno Entonces Recuerden que los quiero mucho Y mañana Seguimos en Enseñarte Un espacio Para que aprendas Paso a paso Porque mi placer Es enseñarte Chao chao Dejamos Gracias.